buenas buenas tardes buenas noches buenos días puede ser que nos estés viendo en diferido en este en este vídeo en el canal el educalab educación en youtube o puede ser que nos estés viendo en otro sitio que no sea la península ibérica en este caso si lo haces hoy lo estarás haciendo a las 8 de la tarde del día 15 de febrero 2018 yo soy gorka fernández de gorka fernández punto net coach y psicólogo que te hablo desde sevilla desde una sevilla curiosamente la que también sufrimos el invierno con frío quizás no tan extremo como como el calor de verano y como en otros en otras latitudes del país pero sí que es cierto que desde un tiempo a esta parte las estaciones están siendo cada vez más extremas e incluso no está habiendo esas estaciones intermedias que pueden ser el otoño y la primavera quien duda que esto no sea causa de el cambio climático pues yo la verdad es que no lo dudo yo creo que obviamente tiene que ver con esto no este en este curso en el que vamos a hablar del que vamos a hablar de sostenibilidad digital vamos a intentar paliar esas diferencias esas cuestiones que hacen que nuestro mundo sea cada vez más inhabitable esto es un directo intef un directo intef sobre el curso sostenibilidad digital y concretamente este es un nuk un nano muc del intef instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado siendo una el intef una unidad del ministerio de educación cultura y deporte del gobierno de españa responsable de la integración de las tics en las etapas educativas no universitarias como toda acción formativa que se precie y que pone en marcha el intef se pretende trabajar con este nuk una competencia concretamente la competencia que es clara como es la 4.4 protección del entorno nos gusta que en este tipo de eventos participéis y que lo hagáis pues en twitter por ejemplo con la etiqueta del nuk que como ya sabéis es sostenibilidad digital reducido el digital a dig es decir hashtag o almohadilla sostenibilidad dig podéis participar desde ya qué es lo que os está apareciendo el curso qué es lo que os apareció los contenidos del curso y algunas de las preguntas que vaya yo lanzando para motivar el debate pues podéis responderlas y como no interactuar entre vosotros y vosotras os recuerdo os recuerdo que tenéis un cuestionario inicial un cuestionario inicial que está diseñado para recoger vuestra perspectiva como participantes en el nuk y que nos permite seguir creciendo y afinando la formación de una edición a otra y de un nuk a otro esto por eso os pedimos que lo rellenéis tanto al inicio antes de empezar el nuk como al al final el cuestionario final como daré estructura tendrá esta videoconferencia pues bueno será en torno a media hora pues hablaremos sobre cuestiones fundamentales para una sostenibilidad digital haremos un repaso a los diferentes retos que proponemos en este caso dos un proyecto de sostenibilidad en el aula en tu centro y un decálogo dentro del mismo de la misma tarea se engloba algunas algún repasaremos redes y veremos cómo se entrega la tarea y cómo obtenemos podemos obtener la insignia digital respecto a las cuestiones fundamentales de la sostenibilidad digital sí que me gustaría empezar recomendando tres documentales algo que tendríais que ver porque son documentales muy muy interesantes concretamente empezamos por cuánto le costará al planeta un documental también llamado dirbe y que arroja luz sobre lo que realmente está pasando en nuestro mundo a nivel energético ofrece además no solamente da una radiografía sino que ofrece soluciones a estos problemas y aporta estrategias de cara a replantear el futuro un clásico de los documentales algo una verdad incómoda otro documental de interés que podéis echarle un vistazo y bueno el año pasado justo el año pasado leonardo dicaprio produjo otro documental before the flow que se ha traducido como antes de que sea tarde y bueno este documental también aporta cuestiones importantes en torno a la al medio ambiente ahí quedan ahí quedan estas estas recomendaciones perdón en estos tres documentales las reflexiones son interesantes y nos hacen pensar y lo que más importante actuar nos dan soluciones hagamos un repaso de algunas de las cuestiones e ideas claves que planteamos en el en el look el informe la sociedad de la información en españa 2015 se plantea que el ritmo de valor de evolución de las tecnologías se encuentra lejos de disminuir o de estancarse y curiosamente en el informe de la sociedad de españa en españa del 2017 es decir dos años después del que te hemos citado se confirma esa 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 se constata ese dato por ejemplo en el número de líneas móviles que superó por primera vez al número total de población mundial es decir hay más móviles que personas en el mundo dónde van esos móviles cuando finaliza su vida que suele ser corta en torno a un año dos años pues depende de dónde vaya tendrá más o menos impacto en el en el en el medio ambiente según información de referencia sobre el plan estratégico de la unión para 2016 2019 de la uite la industria asociada a las tic contribuye en un 2 o 2 con 5 por ciento a las emisiones globales de gases de efecto invernadero lo que equivaldría a una gigatonelada de dióxido de carbono de co2 una gigatonelada los expertos esteman estiman que tanto los ordenadores personales y otros dispositivos son los responsables aproximadamente del 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las tic solamente lo que serían los ordenadores desde el que por ejemplo hoy mismo te estoy emitiendo este este directo inter los centros de datos generan el 22 4% y el 23% respectivamente las redes telecomunicaciones estos datos si vienen corroborados por el informe que te hemos comentado que se llama información de referencia sobre el plan estratégico estratégico de la unión 2016 2019 fernando trucho una persona que os recomiendo que veáis su página web el profesor de la universidad de rey juan carlos en su artículo el impacto de las tic sobre el medio ambiente plantea que las cifras constatan una realidad ineludible es decir el crucial impacto que el nuevo entorno comunicativo tiene sobre nuestro medio ambiente y por tanto sobre nuestras vidas obviamente no se trata de prescindir de todas las ventajas que nos han traído hasta aquí las tic no pero sí que al menos el hecho de tomar un poco conciencia al igual que hacemos con otros ámbitos como por ejemplo el tema de la del reciclaje no pensar que podemos hacer cada uno individualmente o como colectividad para cuidar nuestro medio ambiente también en este plano a quien no le duele hoy en día echar un vidrio en el orgánico no le duele a mí me duele la verdad no 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 lo hago por toda la ventaja y la posibilidad de que tengo una recogida selectiva justo tengo unos compañeros unos amigos que han venido a hacernos una visita viven en una zona un poquito más aislada en la que no tienen recogida selectiva como lo hacen tienen que hacer la recogida selectiva meterla en el coche y llevarla allá donde donde tienen bueno pues hay mayor dificultad pero la conciencia está si tenemos esa conciencia en el reciclaje diario de orgánico plástico vidrio papel también podemos llevar a una concienciación en los aspectos tecnológicos no cuando desechamos un móvil que es lo que estábamos hablando el daño que puede causar es sustancial ¿no? el coltán por ejemplo ¿qué es esto? ¿cómo se obtiene el coltán? este mineral necesario para la elaboración de nuestros móviles curiosamente el 80% de este mineral se encuentra en el Congo el 80% Nuria Yuvanteni dice que para que nosotros usemos nuestro móvil hay gente que tiene que morir recogiendo el coltán no podemos dejar que esto continúe y debemos buscar soluciones curiosamente yo la semana pasada estuve en Melilla África y tuve un ratito libre para poder ir al cine y fui a bueno en Melilla solamente hay un cine no hay ni centro comercial que tenga multisalas y demás solamente hay un cine el cine Perelló además es un cine clásico de esos incluso la entrada es curiosa es un billetito de estos pequeñitos de color verde verde olivo con una vamos con una con una imprenta o algo de imprenta nada ordenador ni nada o sea algo curioso ¿no? está el detalle de la de la entrada un cine precioso de los que ya no existen y claro solamente había una una película no podía elegir y vi el el cuaderno de Sara no tenía muchas ganas de verla la verdad me gustó sí pasé un buen rato sobre todo me concienció con el tema del coltán el cuaderno de Sara va sobre una sobre una hermana que va a buscar a una médico que se perdió en el Congo y curiosamente esa hermana médico está en en unas minas de coltán en una zona de coltán y habla un poco de la necesidad o cómo se cómo se extrae el coltán y pues todas las las cuestiones colaterales que hay en torno a la extracción del coltán bueno pues eso somos un poco nosotros responsables porque sin coltán no tendríamos móviles ¿no? eh pregunta para vosotros que estáis ahí en twitter y estáis escuchando y estáis en twitter cuánto tiempo cada cuánto tiempo cambias el móvil uno dos tres años cuatro cada cuánto es el tiempo en el que en el que cambias bueno según un estudio de digital in 2018 de we are social de 7.593 millones de personas que habitamos el planeta más de la mitad disponen de conexión a internet y además el 65% 5.135 millones son usuarios únicos de móvil obviamente cuando antes te decíamos que hay ya más celulares o más móviles que personas en el mundo es porque obviamente hay más gente que hay gente que puede tener uno o dos o hay gente que los tienen desuso ¿vale? pues bueno según 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 sayang green el avance de los smartphones está siendo muy rápido y el gasto energético de estos de estos móviles este año va a ser equivalente a 121 toneladas de gas y se emitirán 113 kilos de CO2 140 millones de móviles acabarán en un vertedero y que supone que acabe en un vertedero un móvil pues supone que el coltán el plomo y todos los materiales que el móvil tiene acaban en el subsueno lo que puede entrar en la cadena alimentaria y al final puede acabar perjudicándonos por tanto eh cuidemos eh a donde depositamos ese ese móvil de hecho hay muchos móviles que se están reciclando y reutilizando muchas de sus piezas en mucho de por ejemplo de los minerales que utilizan en el NUC te proponemos un decálogo para cambiar la actitud respecto al medio ambiente y empezamos por ejemplo con una primera eh eh con un primer consejo que es que antes de comprar un producto tecnológico preguntes te preguntes a ti mismo si realmente lo necesitas es una manera un poco importante de controlar nuestros impulsos de consumo también deberíamos en segundo lugar ser críticos con la publicidad que nos llega comparar, mirar las diferentes propiedades de los productos, lo tangible no ese sueño, no esa necesidad que la publicidad a veces te genera antes de llevar un aparato tecnológico a la basura recapacita si este puede ser reutilizado, reciclado, reparado incluso si puede servirle a otra persona eh la energía la energía que producen las pilas son más de 600 veces más caras que las de la red más de 600 veces más cara lo que tiene una pila tengo yo por aquí alguna pila que tengo deshecha bueno pues una pila una pila gasta 600 veces más eh que que lo que sería el el estar al aparato de la red por eso por ejemplo yo ahora que lo estoy haciendo esto con un con un ordenador portátil eh no estoy gastando batería tengo conectado el portátil a la red eléctrica eh directamente eh si hay que utilizar pilas utilicemos pilas recargables por ejemplo desconecta también los aparatos electrónicos que estén en stand-by ya que sabes que que gastan un 33 por ciento de la de la de la energía es muy típico que tengamos la televisión la lucecita en stand-by pues estamos gastando el 33 por ciento de energía intenta evitar comprar productos que recogen que recorren grandes distancias antes de llegar al consumidor optar por esa alternativa local siempre permite reducir el gasto de consumo y energía no solamente hay que pensar en lo que vamos a comprar sino en cómo llega hasta donde eh lo con lo lo adquirimos no incorpora también en en los correos esa firma de que con mensajes tipo de por favor considera el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico cuando estés utilizando los dispositivos móviles o concretamente fijos en una habitación controla por ejemplo el uso del aire acondicionado o la calefacción cuando regales juguetes a los más pequeños si pueden ser sin pilas o batería pues mejor que motiven la imaginación y por último ese décimo consejo que te damos en el decálogo de dónde viene lo que consumes cómo se fabrica se respeta la población que trabaja en su elaboración cuánto contamina hoy en día es importante hoy en día un país que el el país que más contamina es el país que más vende y ya podrás imaginar cuál es a veces lo barato sale caro por lo menos en lo que conlleva al tema del medio ambiente Os proponíamos un reto ¿no? Os proponíamos que realizaseis vuestro propio decálogo y realizaseis un proyecto de cara a la sostenibilidad Otra pregunta para los que andáis por Twitter ¿Cuál es para ti el aspecto más importante de tu propio decálogo? Si lo has hecho o de los aspectos que acabo de considerar yo ahora mismo Hemos visto un decálogo sobre... que hemos visto en el decálogo que es importante el tema del consumo Esto es un ejercicio muy interesante que yo le escuché No me va a salir ahora En Murcia en unas jornadas de la agencia de juventud Nos hablaban sobre el consumo responsable y nos planteaban el siguiente ejercicio para fijaros en la primera media hora de un adolescente que reside en España ¿Cuál es el recorrido en base a lo que consume y lo que está llevando en ese momento? Fíjate, para despertarte, para despertarse supongamos que utiliza un despertador Obviamente ya utilizamos los móviles como despertadores Pero bueno, imagínate, yo incluso el reloj utilizo para despertar Me vibra y así no molesto a mi compañera Bueno, pues imagínate que el despertador está hecho, por ejemplo, en Japón Se va a la ducha para calentar el agua El agua se calienta con un gas que proviene de Argelia Después se viste con algunas prendas que han sido fabricadas en un taller en China, India, Bangladesh Antes de irse se toma un café con leche o un chocolate con azúcar El café cultivado en Brasil El chocolate en Costa de Marfil El azúcar en Cuba Sale de casa y se da cuenta de que hoy sale su revista favorita Si sigue comprando revistas de papel en el kiosco de la compra Y está hecha esa revista con madera del Amazonas Pero que está fabricada en una papelera de Uruguay Para ir a su instituto utiliza un autobús público Que funciona gracias al petróleo comprado a Arabia Saudí Y en el camino para escuchar música Se enciende su móvil coreano Que acaba de adquirir Si os fijáis Un total de 11 países En media hora Que ese adolescente Ha ido desde su casa Hasta su colegio En nuestra sociedad El consumo es omnipresente Por eso Cada vez tiene más sentido preguntarnos No solo por la calidad o el precio del producto en sí Sino por dónde y cómo se ha fabricado Condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras Efectos medioambientales de su transporte O producción Etcétera Pregunta para los que estáis en Twitter ¿Cómo haces que tu consumo es responsable? ¿Cuáles son los aspectos que consideras importantes en el consumo responsable? Bueno, participar Vamos a ver cómo está el tema de Twitter Bueno, veo que estáis participando Hay participación en el hashtag SostenibilidadDIG Y veo que vais poniendo incluso Los cambios de móviles que habéis realizado Y demás Muy bien Seguid participando así Porque esto es lo que da la riqueza a estos cursos La interacción entre vosotros Y la participación en las redes Tanto en Twitter como en el grupo de Facebook ¿Qué es lo que hemos propuesto en los retos? Como retos Hemos propuesto un plan de actuación Un plan de actuación en el entorno digital De cara a que se reduzca el impacto medioambiental Y lo hemos articulado en base a cuatro factores Que sería una justificación del plan ¿Por qué vais a realizar ese plan? ¿Cuáles son los objetivos que persigue ese plan de actuación Sobre vuestro entorno digital? ¿Cuáles serían las medidas que van a reducir ese impacto medioambiental? Y por último Un decálogo de buenas prácticas Como el que hemos planteado ¿Vale? Podéis observar los diferentes planes de actuación En, como sabéis La pestaña de planes de actuación Si os parece Vamos a dar una vueltita Voy a compartir pantalla Voy a compartir pantalla Un momentito Entonces, si os fijáis Estamos aquí En Arriba En la plataforma Y vamos a planes de actuación Y como veis En planes de actuación Pues ya Ha habido gente Que ya Ha Compartido sus planes Podéis ver los planes De otras personas Podéis ver los planes Que han dejado otras personas Para inspiraros Para tomar ideas Para poder hacer el vuestro propio Yo creo que Son siempre Siempre Importante El poder ver Cómo lo hacen otras personas Y por supuesto Compartir el vuestro Luego vamos a ver Cómo podemos Cómo podemos hacerlo Siempre me gusta recordar Una duda Respecto a dudas Y En redes sociales Una opinión de un alumno Que Que tuvo En junio del año pasado La Claro Se llevó La mala La mala impresión De que Lo evaluaron mal Y es cierto A lo largo De muchos NUCs que realizamos Hay gente Que se queja De que le han evaluado mal Bien Hay dos opciones Uno Que tenga razón Dos Que no la tenga Nosotros lo que solemos Hacer es Revisar La evaluación Que ha tenido Cotejando Con el producto Final que se ha entregado Y es cierto Que hay veces Que las evaluaciones No se corresponden Con la realidad Y hay otras veces Que las evaluaciones Están bien hechas Es decir Se basan en base A los criterios De la rúbrica Que hay que Que hay que utilizar Para evaluar Evaluar El trabajo De otro compañero Otra compañera Pues bien Este alumno Lo que dijo Dijo Solo una pequeña reflexión Sobre la forma En que evaluamos Los trabajos De los compañeros No se trata Solo de aprobar O no aprobar No es eso Hay que leer Lo que hacen Los demás Y tratar de responder Según la rúbrica Que nos plantean Y es que es así Si vamos a hacer Una evaluación Vamos a hacerla Bien Vamos a A tener en cuenta Que ahí detrás Hay un trabajo Y que merece Ser bien tratado Y bien evaluado Con unos comentarios Que sean Unos feedbacks Que ayuden A tus compañeros A obtener Sus correspondientes Insignias Pero también Los aprendizajes El hecho de tú Evaluar a otra persona Seguro que Permite Que Que conozcas Trabajos Inspiradores Y de utilidad Que van a ser Un complemento Al aprendizaje Que tú has realizado También obviamente Desde otras Perspectivas Como he dicho Tenemos el Twitter Y tenemos el Facebook En el que Está habiendo Participación Y la gente Está enviando Sus productos Finales No solamente Los Almacena En el repositorio Que tenemos En planes de actuación Sino que también Lo publica En Twitter Y en Facebook Siempre Es importante Y ahora Si os parece Voy a volver A Compartir La pantalla Es decir Vais a ver Mi ordenador La pantalla De mi ordenador Ahora Bueno Pues Hemos cargado El Producto Nuestra tarea La que hemos realizado Vamos a intentar Recargar esta Recargar la página Porque parece Que tiene algún Fallo De no cargarse Muy bien Estamos en Como habéis visto En actividades Si nos vamos A evaluación Entre pares Tendremos ya Que hemos entregado La Respuesta En este caso Aquí va el enlace Público Evaluar con la nota Más baja Es una prueba Obviamente Esto no lo tenéis Que hacer vosotros Y vosotras Vosotros aquí Tenéis que poner La URL Aquí mismamente Os lo pone bien clarito Que tenéis que poner La URL Pública En este espacio De acuerdo Una vez que hayáis Completado este espacio Tendréis que Evaluaros Evaluar tu respuesta Para evaluar Evaluar tu respuesta A ver si me deja acceder A lo que A la evaluación Ya una vez que has hecho La evaluación Pues no te deja Evaluar Evaluarte de nuevo Yo ya la he realizado Me he puesto en todos Cero Porque problemas Con el enlace Porque de hecho No había enlace Público aquí Y tengo la posibilidad De evaluar a mis compañeros Yo ya he hecho Una evaluación Pero puedo continuar Evaluando Cuando doy A continuar evaluando Lo que me aparece Es una Me aparece Una dirección nueva De un nuevo producto Que puedo evaluar Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer Para evaluar? Pues tendré Que copiar Me voy A Una Parte Me voy A una A una pestaña Pincho Pego La pestaña Y veo Cuál es El Producto final Del plan de actuación Que ha realizado La persona Que lo ha Puesto ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vemos Por ejemplo Que hay una justificación Hay unos objetivos ¿Vale? Vamos viendo Un poco Obviamente Obviamente Yo no voy a hacer La evaluación Así rápidamente ¿Vale? Tendré que revisar Rubrica La rúbrica Punto por punto Los diferentes aspectos Que considere Que considere Bueno Del plan de actuación Por ejemplo ¿El plan de actuación Está justificado? Pues bueno Voy viendo Por ejemplo Se justifica de manera Clara y coherente Y el por qué Y para qué Realizar un plan de actuación Pues le daría Un buen trabajo Y aquí Le podría explicar Me ha parecido interesante La justificación Que he realizado Porque tal, 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 tal Como hemos dicho antes Siempre Las evaluaciones Finas Es decir Interesantes Que puedan aportar Algo a aquella persona Que está siendo evaluada ¿Vale? Entonces Una vez Que hemos entregado La 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 tarea Una vez que nos hemos Auto evaluado Y completado En una Evaluación A otro compañero Compañera Ya estaríamos En Disposición De Conseguir Nuestra Credencial Digital Y esto ¿Cuándo Se consigue La credencial Digital? Bueno, pues Esta credencial Digital Que os aparece aquí ¿Vale? Que si pincháis Que ahora nos va a aparecer Hasta el día 22 De Febrero Nos aparece A mí me aparece Porque soy administrador Estoy como administrador En la plataforma ¿Vale? Pero Si Vamos a A partir del día 22 De febrero Insisto A las 7 de la tarde Tenemos Credencial digital E insignia Le pincho En insignia Y me aparece El Recorrido Lo que He cubierto Si os fijáis A mí Me aparece Que tengo 0 de 16 Y me insiste En que siga trabajando Obviamente Tengo 0 de 16 Porque me Auto evaluado Con 0 Y me han evaluado Con 0 De hecho Fran Balsera Esta mañana Comentaba en Facebook Que qué pasaba Con esta Entrega En la que no aparecía Un URL Bueno pues le hemos dicho Que era una prueba Obviamente Y que tenía que puntuarla Con la nota más baja Y así lo ha hecho Con la nota más baja Y aquí tendréis La opción De conseguir La insignia A partir del día 22 de febrero Jueves Y hasta el Domingo 25 de febrero A las 7 De la tarde Recordad Que las evaluaciones Sean Interesantes De interés Dedicarle un poquito De tiempo Que tenéis que hacer una Que si podéis hacer Más de una mejor Aprenderéis más Y además Tenemos la posibilidad De que otros Compañeros y compañeras Lleguen a pedir La insignia Y bueno Comentaros Que tenemos El espacio de ayuda Para lo que Necesitéis ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo Hay una Hay una pregunta Sobre La insignia ¿Vale? Pues ahora mismo A Bachir Concretamente Le responderemos Que la insignia No la podremos solicitar Hasta el jueves 22 Pero como ha hecho Bachir Vosotros podéis Consultar cualquier Tipo de ayuda Que consideréis Oportuna Ah y de nuevo Los planes de actuación Los planes de actuación Una vez que hemos Completado La tarea La tarea entregada Se Agrupan aquí ¿Y cómo Se agrupan aquí? Es decir ¿Cómo publicamos Nuestro plan de actuación En este repositorio? Pues simplemente Tenemos que venirnos A actividades Reto Y en reto Después del P2P Después de la evaluación De P2P Tenemos esta Que es Comparte tu producto final En esta ocasión En esta ocasión En este caso Tenemos aquí Un apartado En el que Nos viene El título La descripción Y la ur Pública Que tenemos que Publicar Que tenemos que Aportar Para que aparezca En el espacio de ayuda Aquí suele a veces Aparecer en esta imagen Si no os capta Una imagen De vuestro De vuestro blog O de vuestro documento Pues suelen aparecer Tres puntitos Como dando vueltas No le hagáis caso No tengáis ningún problema Porque vuestra Vuestra tarea Estará publicada Simplemente Tendréis que venir aquí A planes de actuación Y revisarlo Y bueno A mí no me queda más Que decir Que comentaros Que seamos Sensibles A la situación Que vive nuestro planeta Que como decía Stephen Hawking Dentro de 200 años Puede ser El sitio El momento En el que Tengamos que Salir de este De este planeta Porque ya no podamos Podamos vivir en él Porque no sea habitable Seguirá siendo un planeta Pero probablemente No sea habitable Por lo menos Para los seres humanos Si no lo remediamos antes Pues podemos Eso Tener que Salir por patas De nuestro Planeta Querido planeta azul Un fuerte abrazo Y nos vemos En las redes Adiós Gracias por ver el video